qué tal compañeros colegas seguidores del canal hoy nos traen este j5 prime por olvide de cuenta google como pueden ver nos las pide vamos a iniciarlo ok aquí no nos está pidiendo que hay ningún problema lo que vamos a hacer nos vamos a salir vamos hasta el inicio y nos vamos a quedar en la parte de aquí vamos a activar el talba primero antes que nada lo tenemos que activar lo tenemos que conectar una red wifi y sea lo único y que esté arriba del 50% para que no se les vaya a pagar en el procedimiento porque el talback lo pueden ocupar lo pueden activar de dos formas uno presión manteniendo presionada la pantalla con dos dedos durante cinco o diez segundos o la otra es presionar tres veces seguidas el botón de home aunque yo lo voy a activar con el botón de home con tres veces ahí se activó igual lo desactivamos con tres veces ahí se desactiva ok lo vamos ahora lo vamos a activar con los dedos para activar el modo de accesibilidad siga pulsando la pantalla con dos dedos hasta escuchar un pitido se activó con los dedos ahora dibujamos la L y nos vamos a configuración del talback presionando dos veces y ahora desactivamos talback dibujamos la L perdón lo vamos a cancelar con el botón home presionando tres veces así lo vamos a activar a desactivar el talback presionando tres veces el botón home ahora nos vamos hasta abajo donde diga yo di comentarios nos vamos a hacer cada de accesibilidad para mejora para android y presionamos en el logo de youtube esperamos que nos reproduzca el vídeo le damos aquí donde está la leyenda y nos tiene que abrir lo que es youtube este es un android ok cerramos esto nos vamos a la cabecita y nos vamos a condiciones políticas de privacidad igual este es un android me parece que es 8 con parche de seguridad de del 2019 si no mal me falla le damos comenzar y le damos recordar o cancelar luego que aquí arriba le vamos a escribir lo que es quichito maker nos vamos a la primera opción y en que le vamos a descargar le vamos a dar en descargar última versión deslizamos y le damos descargar le damos descargar y ya inició la descarga posteriormente vamos a escribir lo que es tecnocare ok nos vamos a la primera opción nos vamos donde dice descargar esperemos que nos conecte con el servidor y le vamos otra vez a descargar le damos descargar le damos descargar y le inició la descarga ok aquí nos vamos a lo que es favoritos le damos cancelar le damos historial y historial de descargas ahí como pueden ver nos va a aparecer las descargas y el porcentaje que lleva la otra aplicación descargándose vamos a instalar primero la que es la de quichito maker vamos a configuración activamos o permitimos desde fuentes desconocidas y retroceden y le dan instalar le damos a abrir nos vamos a configuración o ajustes en este caso está como ajustes nos vamos a la primera opción le damos pruebe y nos vamos a seguridad y estando en seguridad nos vamos a otros ajustes de seguridad y buscamos aplicaciones de administración de dispositivo desmarcamos aquí le damos desactivar retrocedemos y nos vamos hasta aplicaciones aquí vamos a buscar lo que son aplicaciones ok estando aquí nos vamos a los tres puntitos le damos mostrar sistema mostrar aplicaciones del sistema deslizamos buscamos servicios de google play le damos desactivar retrocedemos ok ya desactivada la aplicación de servicios de google play retrocedemos y otra vez vamos a retroceder retroceder y estando aquí nos vamos a esta flechita y estando aquí nos vamos a esta flechita retroceder aquí al historial de descargas si lo pueden desde mis archivos no hay problema desde ahí instalan las aplicaciones si no se regresan hasta el historial de descargas y ahora instalamos lo de tecnocare deslizamos y le damos a instalar ya instalada la aplicación le damos a abrir nos vamos a seguridad retrocedemos 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 y volvemos a instalar lo que es squishy to maker le damos a abrir otra vez nos vamos a ajustes o a configuración primera opción pruebe y ahora nos vamos a cuentas nube y cuentas damos cuentas y le damos a añadir cuentas permítame ahí me equivoqué aquí le dan a añadir cuenta le dan google aquí les va a pedir les va a pedir una cuenta que ya tiene existente o pueden crear ya que les da una opción de crear cuentas ok yo voy a poner una que ya tenemos existente ya ha puesto su correo le dan siguiente o le dan en ir y aquí les va a pedir lo que es la contraseña se la ponen ya ha puesto su contraseña le dan otra vez en ir o siguiente les va a dar esto y le dan si acepto y le dan si acepto deslizan y le doy acepto aquí puede de que les marque un error no hay ningún ningún problema si les marca este error retroceden retroceden y otra vez se van a aplicaciones ok aquí están en aplicaciones le damos a los tres puntitos y le damos mostrar aplicaciones del sistema nos vamos a esta flechita y le damos desactivada aquí nos va a aparecer estas opciones vamos a activar la que es la tercera lo de servicios de google play le damos activar listo retrocedemos retrocedemos y aquí vamos a donde diga seguridad otros ajustes del dispositivo aplicación de administración del dispositivo le damos y activamos las dos le damos a activar a segunda activar posteriormente ya reiniciamos el dispositivo le damos reiniciar y esperamos que nos reinicie ok aquí ya lo que pueden ver nos manda el hola le damos iniciar ya nos da la ok voy a cancelar vamos a probar si podemos no que no lo permite había desactivado el wifi le damos siguiente y aquí en este lado ya no les debe de pedir la cuenta le dan acepto están buscando las actualizaciones aquí llega a tardar a veces de un minuto hasta dos minutos o tres esperemos fue rápido cuenta agregada le damos siguiente ok aquí en el informe de la cuenta me me tardó lo que es un minuto porque porque esta cuenta es nueva no se ha ocupado para nada y por eso fue rápido como pueden ver dice no has encontrado ninguna copia de seguridad le damos siguiente esperamos un momento listo le damos no gracias le damos omitir omitir igual deslizamos y le doy a aceptar y listo ya hemos pasado o ya tenemos la cuenta activa le damos ahora no un momento nos ha podido restablecer la copia de seguridad de su dispositivo en otro dispositivo le damos a aceptar está actualizando últimos retoques dice deslizamos y le damos omitir omitir deslizamos y finalizar y listo ya tenemos el dispositivo activado deslizamos o nos vamos a ajustes o a configuración como lo conozcan deslizamos nos vamos a acercar el teléfono nos vamos a informe de software y es un android 8.0.0 con parche de seguridad de primero de marzo del 2019 ok retrocedemos y nos vamos a lo que es a a ok permítame permítame ok una disculpa este nos vamos a acercar el dispositivo del teléfono y nos vamos hasta abajo donde dice aquí en esta opción de estado buscando otras cosas ok le damos restablecer y restablecer valores predeterminados deslizamos y le damos restablecer eliminar todo y aquí automáticamente les va a eliminar la cuenta y las aplicaciones que hemos ocupado bueno por el momento sería todo compañeros colegas seguidores del canal por favor compartan suscríbanse porque vamos a seguir subiendo más contenido bueno hasta pronto bye